El agua es un derecho y no un privilegio. El agua es un derecho y no un privilegio. Y no tengo agua todo el día y me vino el recibo 27 soles. Por ejemplo, ayer no, pierden un ratito una gotita, se va, te dice, plan, me va a trabajar, ya no vengo a cada noche. Necesitamos, reclamamos y exigimos la presencia del alcalde como uno de los representantes de mayor jerarquía acá en el distrito y que debería representarnos ante una entidad que como persona natural no nos hace caso. Entonces necesitamos la presencia de él para que acá nos escuchen. He llamado a Cedapal, he llamado y reiteradas veces, acá está mi número de mis denuncias. Aquí están los números donde están abajo con lapicero. ¿Y sabe lo ingrato? Que el señor que me contesta me dice, señora, no sé por qué le cortan el agua, no deben de cortar el agua. Acá no hay ni un reporte de que están arreglando, de que están con el agua, no hay. Pero eso sí, señora, si dentro de 20 minutos no le llega el agua, llame nuevamente. ¡Oh, maravilla! 15 minutos soltaron el agua. ¿Qué es eso? ¿Quién maneja ventanilla? ¿Está haciendo esto? ¿Quién es el encargado de estar haciendo los cortes de agua a la hora que le da la gana? ¿Usted me ha llegado un vestido de cuánto? De mil soles. En un mes mil soles sin haber utilizado mucha agua. ¿Por qué? Porque allí llegan, llegan nomás, así nomás al azar, ponen los voltios y ni siquiera son dignos de entrar a ver el, cómo se llama, la numeración que hay allí en el este. Ellos pasan nada más, pero nunca hacen, pero sí cuando no hay agua, oye, cortan el agua a la una. Ayer, por ejemplo, cortaron el agua, no hubo agua todo el día. ¿Y así quieren que les paguen puntuales? No, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué es eso? 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 He escuchado que posiblemente el guardián que vive ahí, esté vendiendo el agua a los que viven ahí alrededor. ¿En las ampliaciones? Claro, en el cerro, porque prácticamente hay bastante, ahora está creciendo el cerro de allá, tanto al frente, tanto al acá, más está a este lado, a la izquierda y más por la lado. Ya, pero concretamente, ¿de a qué hora a qué hora viene el agua en su sector? En serio, viene hasta las nueve o hasta las diez más, ya y nos cortan. Que ahora que viene el verano, el que menos, un maldecito más de agua, una garrita más de agua, pero por eso no nos van a cobrar 300, 400 soles en cada país vivimos. La población organizada lo que tiene que hacer es presentar de manera formal sus reclamos por el tema del abastecimiento. Esta oficina que está acá de Cedapal funciona como centro de pagos y atención de reclamos puntuales. El equipo de operación, mantenimiento, está ubicado en la avenida Guardia Chalaca. Ahí hay que presentar los reclamos, viendo el tema del horario, el tema de las lecturas de las mediciones, si se han instalado medidores, la prioricidad, el horario del tema del pago y todo lo demás. Ahorita lo que hemos pedido nosotros puntualmente es que se atienda en función a lo que es atención preferente en la cola de pagos, ojo, y segundo, se sigan manteniendo los reclamos y si los señores van a presentar sus reclamos, que se los reciban. El agua es del pueblo y no de Cedapal.